Vamos a escuchar ahorita a Agustín del Toro Esta canción es para ti José Luis, espero y te guste Quiero que escuchen todos Este canto ranchero Ya se murió aquel hombre, aquel aventurero Muchos quedamos tristes porque era hombre sincero Dice por ahí la gente Que tenía sus quereres Y que murió adorando Las benditas mujeres Y aunque mal se sentía Cumplía con sus deberes El día que lo encontraron Como a las doce del día Cuentan que estaba sentado Su corazón no latía Era un hombre decidido Sabía muy bien lo que hacía Nunca le temió a la muerte El miedo no conocía Música Música Era buen tipo el viejo La gente lo quería Era hombre de palabra Lo que desea cumplía Lo que desea cumplía Nunca cobró favores Daba cuando podía Música El toro cara blanca Al que tanto cuidaba Se lo llevaron lejos Junto con la manada Y aquellos pastizanes Quedaron en la nada El día que lo encontraron El día que lo encontraron Como a las doce del día Cuentan que estaba sentado Cuentan que estaba sentado Su corazón no latía Era un hombre decidido Sabía muy bien lo que hacía Nunca le temió a la muerte El miedo El miedo No conocía Música 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 Música